Música En la mañana de hoy, una de estas marcas fue encabezada por el gobernador Caprín de Corona Tanto que ha costado construirla, no podemos perder nosotros esta unidad que ha costado muchísimo Bueno, pero estamos todos, no podemos perder, tenemos que hacer esto Yo no soy político, no podemos perder, tenemos que estar unidos, unidos Yo tampoco, yo tampoco, yo soy mamá de estudiantes ¡Lleven todos los estudiantes! 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 ¡Lleven todos los estud Gracias por ver el video.